Hola amigos soy Camilo Cruz y hoy estoy aquí en la ciudad de Manta sobre la costa pacífica aquí en el Ecuador más o menos a una hora de vuelo de las Islas Galápagos y yo recuerdo haber escuchado que había tortugas en las Islas Galápagos que llegaban a vivir 150 años de edad y cada vez que pensamos en esto 150 años decimos eso es una eternidad porque de alguna manera nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en términos mucho más cortos y eso nos sucede por ejemplo cuando estamos persiguiendo una meta, un objetivo, si escuchamos que una meta va a tomar 3, 4, 5, 10 años decimos no eso es demasiado tiempo yo no puedo esperar tanto de alguna manera queremos que las cosas sucedan rápido ya mismo nos hemos acostumbrado a querer las cosas pero quererlas ya hoy que no tengamos que esperar demasiado pero lo cierto es que las cosas que verdaderamente valen la pena toman tiempo toma tiempo convertirte en un gran atleta toma tiempo convertirte en un empresario con un negocio grande toma tiempo convertirte en un profesional exitoso por eso la próxima vez que estés pensando en perseguir una meta en lograr un sueño en alcanzar un objetivo específico y veas que el tiempo que va a tomar te parece demasiado largo piensa en esto piensa en que las cosas buenas las cosas que verdaderamente valen la pena van a tomar tiempo no te des por vencido no renuncies a ese sueño o a esa meta simplemente porque va a tomar demasiado tiempo simplemente desarrolla un plan de acción que te permita avanzar mes tras mes y año tras año hacia el logro de esa meta desde manta aquí en el ecuador nos vemos en la cumbre del éxito